¡Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras! Bueno, como la constancia del gimnasio volvemos aquí con otro nuevo vídeo, esta vez pues vídeos variados de Dragon Ball y volvemos siempre aquí más fuertes cada día, ¿no? Espectaculares, ¿no? Bueno, De Jefar prácticamente tenemos reaccionado todo, ¿no? Lo que de Serdion, pues bueno, no quería subir tampoco otros errores de doblaje hoy, así que hay una cosa que está muy de moda ahora, ¿vale? Se ha puesto de moda y está muy bien. ¿Dónde participa Mar, chico este que dio a conocer Jefar, que hace muy bien la voz de Goku, entre otros, ¿no? Y otros tantos. Y es coger escena icónica, ¿no? Y doblarla, ¿no? En este caso, o como ya hemos reaccionado en los Neid, mezcla escenas que lo hace de puta madre y alguna vez da un resultado genial, ¿no? Sin doblar, en este caso, ¿no? Bueno, en la descripción del vídeo tendréis el link de cada vídeo, del canal que vamos reaccionando y tal, ¿vale? No será un vídeo muy largo para que paséis, ¿vale? Y apoyéis esos canales y si no los conocéis, pues dar un vistazo y darle una oportunidad, ¿vale? Este vídeo es que me encanta cómo se comen la cabeza no y años después te voy a seguir sacando cosas geniales de Dragon Ball y demás. Y este, ¿a quién le pegué, no? Ya. Y en la cara de Killian, ¿eh? ¡Anda! Aquí le ha dado, ¿eh? A Cellular Junior, ¿eh? ¡Hijo de mi alma! Este vídeo es bajísimo, ¿sabéis? Se llama... Una mala mía, perdón, ¿vale? O sea, está ahí la tipa esta, que no sé cómo puede estar en un top 10 de Dragon Ball Super, ¿vale? Mai, del futuro, eso. Y bueno, y veáis, vamos a ver lo que sucede. ¡Hostia, eh! Ahora descubre el gran poder de Gran Sayamanco, que ha matado a Goku y Toha, ¿eh? Una cosa guapa, ¿no? Que tiene doblaje latino, incluso, uno que se vuelcan mucho, bueno, igual que muchos otros, pero es verdad que el latino, los actores, se vuelcan mucho al fandom, ¿no? Y ofrecen sus ayudas, ¿no? Ofrecen sus ayudas de prestar de esas voces míticas, ¿no? De la infancia y tal. Aquí en España, pues, Pablo lo hace. Es verdad que no hay esa repercusión que en Latinoamérica, en ese sentido, ¿no? Del fandom con los fandud. Pero, bueno, es una cosa que puede presumir en Latinoamérica de ello, ¿no? Y este vídeo es buenísimo, este vídeo buenísimo, ¿vale? Este vídeo, bueno, y todos estos vídeos me los va pasando el colega Robert, que ya conocéis, ¿no? Que ve así los mejores y me lo pasa. Yoluga ve esto, ve los otros, ¿vale? Y eso la puta polla. Mira, vamos a descubrir este. ¿Qué vas a hacer con ese Androidic Link? Este ha participado Lalo Garza, poniendo la voz aquí lindito, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? Ya no una imitación de otro, ¿vale? Y aquí lo ponen, que lo veis ahí, ¿eh? Grande la Lalo Garza, por decir esa frase tan épica. Mira, vamos. Bueno, espérate, voy a ponerlo en grande, vingandote, ¡ay! ¿Se puede saber qué vas a hacer con ese Androidic? Esto va a estar épico, papus. Y se va, ¿eh? ¡Sexo! Ya está, ¿eh? Se acabó, eso es lo que va a ser. Esto de Lone, Gohan caminando, versión extendida. Y de Piccolo ya se va, ¡ah! ¡Piccolo! ¡Piccolo! Mejor Gohan, ¿eh? Bueno, detrás de Gohan del futuro. Con su flequillo y todo, ¿eh? Así se hace Gohan, ¿eh? Es increíble, increíble. Espectacular, ¿no? Qué rápido, ¿no? Y sigue andando, ¿eh? Yo lo veré, que me mide lo que voy a decir, ¡oh! Está guapado por los subtítulos de Pony, toda, ¿eh? Me va llegando, ¿eh? Me va llegando. Y es para que está más cerca esta Leo, ¿eh? O cómo me pica la espalda. Un momento. y es que le da tiempo de comer y todo, yo me voy aquí a comer y todo, este va a tardar va a tardar tiempo en llegar, y te voy a decir, y le quedaba para atrás, y le quedaba para atrás y ya sabéis que pasa ahí con esto, entendéis ese vídeo, ese vídeo es por las largas batallas que había de Dragon Ball Z, que duraban 3 o 4 episodios o hasta más, batallas súper largas y claro, esto es lo mismo, la versión extendida, y al final dice, que se acaba el episodio ya en el siguiente ya se verá el comienzo del combate, este es el canal de Meme Bal, super posting YouTube, vale, es otro estilo diferente, tiene lo del doblaje, vale, pero este doblaje ya por el fandom pero que lo hace de puta madre, sabéis, igual que René, René era de Vegetta, latino, René García, no me acuerdo, ya me lo confirmaré, bueno, vamos hace algunos cientos de años, se dijo que él destruyó muchos planetas de todo el universo convirtiéndolos en golpe oh, que me pudiera rascar a la espalda, me cago en la puta casi que no me es suficiente mayonesa, ella me mate como haciendo mayonesa antes de destruir planetas, eh deje de cantar mamada, señor Vegeta uy, este miserable también puede leer la mente mira, otro de los Ney el puto amo, el puto amo a esto, tiene una cabeza, que madre mía la imaginación, eh, vamos a moverlo no entiendo qué pasa aquí no entiendo qué ha pasado, retira, ¿no? ah, destruye el planeta y todo, ¿no? ah, tía, ahora lo entiendo destruye el planeta, o sea, dura aquí, claro, tres segundos que no te da tiempo ir racional claro, el planeta, al carajo a ver, cómetela este ha salido solo y todo, también de los Ney, eh mirada fija oh, rico, en vitilina ya la canción de la cucaracha, eh qué guapo, ¿no? otro de los Ney Gohan se pone super extra molesto lo veo tan alto como el mío, eh qué haces hostia, a la mierda napa, eh corre, corre, irá corre, que venga la nave que venga la nave, que yo me voy que yo me voy de aquí pitando, eh yo me voy, irá va sacando el botón, ¿sabes? que venga, que venga que esto es peligroso ¿cómo se llamaba esa técnica, señor Pilop? picolo este también me va al super posting, ¿vale? ¿cómo se llama esta técnica? ¿cómo dijo que se llamaba esa técnica, señor Picoro? ¿cómo dijo que se llamaba esa técnica, señor Picoro? agarra y para atrás, eh te voy a agarrar pero bien, eh que te voy a agarrar, eh y este no, papá se violaron al señor Picoro se violaron, ¿verdad? se lo violaron, ¿no? un poco, al menos, un par... este sí, debo decir que es mi favorito, ¿vale? de de M.M. Dragon Ball Super Posting yo cuando vi el primer este vídeo, ¿vale? me me resultó curioso digo, hostia, digo, esto es Kano esto es la 100 en latino en Dragon Ball Kai digo, yo sé que el doblaje de Kai de latino es bastante malo digo a ver si es verdad o no la traducción es esa, ¿sabes? pero no, es que era por el fandom y todo pero es la puta polla, ¿sabes? esto es este lo he visto yo pero esto es como si fuese a día de hoy si se volviese a emitir Dragon Ball Kai o Dragon Ball Z, ¿vale? para representar esa escena mítica ¿vale? que vais a ver a continuación no lo digo porque es sorpresa tranquilo, Gohan él se identifica como una mujer ya está se acabó, ¿eh? eso es bajísimo, ¿sabes? pero es que de verdad tiene razón y todo tranquilo, Gohan él se identifica como una mujer por obviar esta última escena es bajísima porque esta escena no estaría disponible para nada en un anime en un anime a día de hoy para todo el público vamos el Dragon Ball Super esa escena no la vamos a ver nunca vamos en la vida es una mujer pisoteada maltratada, ¿no? por un calvo topetado, ¿eh? eso un poco a veces pero ni en Dragon Ball ni en otro sitio, ¿eh? para todo el público, ¿eh? e incluso está para mayores, ¿eh? esa escena es chunga es chungatela, ¿eh? y ya está ¿cómo lo solucionamos? ¡oh! ¡oh! no te sopoques que él se identifica como una mujer, ¿sabes? bajísimo, ¿eh? esto es esto es bajísimo esto es increíble ha estado guapo me ha gustado bueno espero que también a vosotros os haya gustado esta racha de vídeos y demás hay muchísimos que están lo de los estudiantes de silla y también lo de los obreros pero bueno estos vídeos son los que me han resultado más divertidos de momento y en cualquier otro momento os puedo traer más, ¿no? un vídeo diferente ¿vale? y espero que os guste hasta la próxima